Parte de España vive su primera jornada de salida del confinamiento impuesto por el alto número de contagios de COVID-19, con algunas tiendas, restaurantes y cafés con sus puertas abiertas por primera vez en poco más de dos meses. Los restaurantes aún registran poca asistencia y solo pueden operar aquellos con terrazas y medidas de distanciamiento social. En este primer día de apertura, algunos negocios de alimentos y de ropa ya reportan a algunos clientes. El uso de cubrebocas en las tiendas es obligatorio y a los clientes al ingresar se les entrega gel antibacterial y se les realiza una lectura de temperatura para revisar sus condiciones de salud.